Al llegar a la meta, subiré la siguiente parte. Así que dicho esto, comencemos. Sí chicos, se los juro, este va a ser el último. Ya, luego FNAF. Luego FNAF, de verdad, en serio, es que es muy adictivo. Es que quiero seguir. Uno más, uno más. Mañana seguimos. Ok, Cristo, yo ya sé lo que tú quieres. Yo ya sé lo que tú quieres, no hace falta que me lo digan. Ahí va. Ya es hora de dormir y te preparas para el día. El uno seguimos viendo. Vamos a engancharnos a los Void memes. Aunque de memes no tiene mucho. Esta vez no me quiten a la Gótica, desgraciados. Sí, no sean ratas. Gracias por las tres. Amanece. Y sales de tu casa rumbo a tu escuela. El día de hoy por fin, presentarás tu examen de paracaidismo, para intentar obtener el rango de instructor. Pasan las horas, y ya has finalizado la prueba. Ahora, solo esperas a que te entreguen los resultados con tu calificación. Pasan los minutos. Y tu profesor sale del aula y te anuncia. Que efectivamente, aprobaste y podrás convertirte en instructor. Sin embargo, tu profesor te comenta. Que aún falta la prueba práctica. La cual consiste en saltar del avión. Fantástico. Eso es lo más sencillo. Te diriges a los hangares. Y procedes a abordar la avioneta. Esta despega y en unos momentos, alcanzará la altura indicada. Pasan los minutos. R, N, Z, O, A, S, O, T, U, Y, O, X, D. Vaya. Si que está bastante alto. De repente, escuchas a tu profesor decir, que él saltará con otro estudiante, y que tú lo harás por tu cuenta para poner a prueba tus conocimientos. Te acercas a la puerta de la avioneta. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Realmente se puede ver todo desde aquí, al mismo tiempo notas. Que ya casi has alcanzado el punto de apertura, y es necesario abrir el paracaídas. Aguarda un momento. ¿Dónde está mi paracaídas? 1988. Carolina del Norte. ¿Por qué te ríes, Emi? Fue un accidente. Una persona murió. No seas cruel, Emi Cookies Cry. Es que... Es que... El paracaidista, no jodas XD. Es que eso es un meme aquí, ¿ok? O sea, no va mal. Tipo, a mí me da mucha lástima lo que pasó. Pasa que cuando yo vi el video de este tema, empezaron a hacer muchas bromas. Muchas bromas. Y yo me cagué en la risa, ¿vale? Me cagué en la risa. Entonces, cada vez que lo veo, me acuerdo de todos los memes que me decían. Qué buenos recuerdos, me muero de la risa. Cada vez que lo veo, se murió. Qué chistoso. No. Ay, no. Lo sé, Emi. Solo te estoy jodiendo XD. Qué pelotudos. No, pero... No, no empiecen con sus bromas, culiá. Ja, 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 ja. Un clásico lo de los paracaidistas semi-cookies wajaja. Druers. Iván Lester Maguirre. Un salto de fe. Un salto de fe. Qué mal. Eres un jugador de fútbol en una nación pequeña, pero con bastante potencial. Últimamente, la selección de tu país ha intentado acceder a las clasificatorias para poder ganar un lugar en el mundial. Pasan los días y tu selección logra clasificar. Te sientes bastante emocionado, puesto que será la primera vez que representarás a tu país en un mundial. Llega el día de... Hola, Emi. ¿Cómo estás? Espero que bien. Tengo una pregunta de qué país eres. V. Yo soy de Chile XDDDDDD. Encantada. Torneo. Y sales a la cancha. Vaya. Ese sí que fue un buen juego. Vaya. Tu selección logra ganar el encuentro y logrará pasar a la siguiente ronda. Nice. Pasan los días. Good job. Y la fecha del encuentro cada vez se acerca más. Ok. Sin embargo, un día antes del torneo, tu entrenador recibe una llamada. En la cual le comentan que tu país, se encuentra pasando por una mala racha. Y que lo mejor, sería que ganaran el partido. Ya que muchas personas de verdad, les interesaría en ver ganar al equipo. Llega el día del encuentro. Perrieron y los mataron. Sales a la cancha. Y comienza el partido. Tu selección, lleva a la delantera. Y tal parece que podrían ganar el encuentro. Sin embargo, al recibir un pase este se desvía, y terminas anotando un autogol. Termina el partido. Y tu selección ha quedado desclasificada. Al regresar a tu país, las personas te gritan insultos y te reclaman por tu actuación en el mundial. Por lo cual, decides intentar olvidar tu error. Y sales a un bar. A mitad de la noche, unos fanáticos se te acercan. Piensas que estos te van a reclamar. Sin embargo, te comentan, que les gustó tu participación en el mundial. Y que les gustaría recibir un autógrafo tuyo. Claro. Sin ningún problema. Comienzas a firmar una servilleta. Y uno de ellos te comenta. Pequindia Sierra Alfa está en abecedario de piloto. Intenta descifrarlo. Sí. Pito gol marcaste en el mundial. Aguarda un momento. Yo no marqué ningún gol en el mundial. ¡Ay, no! 2 de julio 1994. Medellín, Colombia. ¿Por qué? ¿Por qué son así? ¿Por qué? ¿En serio fue acá? ¿Por qué? Por un partido de mierda. ¿Neta? ¿Neta? ¿En serio? ¿Por un fucking partido? What the fuck, dude. Incidente. Andrés Escobar. ¡No manches! ¿Qué onda, Emi? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¡No manches, Andrés Escobar! ¿Qué pedo contigo? ¿Qué pedo, tío? ¿Qué haces haciendo esas cosas, tío? No dejas mal. Bueno, vamos a jugar. Asterisco se muere, asterisco. No. ¿Qué pedo, tío Lejano? Tío Segundo. Era mi tío. Andrés Escobar. Eran mafiosos y perdieron plata apostando. Sí, pero what the fuck. ¿Por qué lo matan? ¿Qué culpa tiene? O sea, pues fue un accidente y ya, what the fuck. Me lo imaginé. También soy de medallo y esa historia me pone triste. Es que, es que muy triste. O sea, todas las historias que cuentan la verdad son re tristes. What the fuck. Simpa arruinado. Muchas gracias por suscribirte. Espero que no hayas quedado más arruinado por ser un simpa arruinado. Uy, el trueno, el trueno, el trueno. Decía su misa en abecedario de piloto a una vez porque te llaman Sumisa XD. La concha de tu madre. No, en serio. Y yo dije así. Ay, no manches. La concha de tu madre. La concha de tu madre. Lo he dicho y siempre, Londayer, me encantas esos hermosos ojos en mi cookies love, en mi cookies love, en mi cookies love, en mi cookies gas, en mi cookies gas. Muchas gracias. Oye, Emi, un amigo me está diciendo que se dice satisfacido. Puedes decirle cómo se dice que a ti te hace caso. ¿Satisfecho? Raffi, gracias por suscribirte. Te lo agradezco mucho. Thank you. Un error que la mafia no perdonó. Luis-Rex1746189 ha canjeado esta carta. Pues la paja que me has hecho, ¿te falta calle en mi cookies? ¿Me podrías enviar un saludo? Claro, Luis. Un saludito enorme. Eres un adolescente. En estos días, tus amigos te han invitado a salir a una discoteca que recién han abierto en la ciudad. Sin embargo, al no tener suficiente dinero, no cuentas con ropa para la ocasión. Por lo cual, decides preguntarle a tu hermano si podrías tomar algunas de sus camisas. Ya que al parecer tiene bastantes. Claro. Te lleva a su closet y lo abre. ¿Te presto la peluca, Renzo? ¿Qué pasó? Para que elijas. Vaya. Al revisar su closet, notas que tu hermano tiene demasiada ropa y de muy buena marca. Esto te llama un poco la atención, sin embargo, ¿recuerdas que desde hace unos meses tu hermano había encontrado un gran trabajo en el que ganaba el suficiente dinero como para permitirse comprar bastantes prendas? Eliges unas cuantas prendas y procedes a medírtelas. Llega el día de la fiesta y te preparas para salir. Pasas por la cocina y le avisas a tu mamá que ya te vas. Ella te responde, wow. Así que te quedó muy bien la ropa de tu hermano, te pareces bastante a él. Sales de tu casa y te diriges a la discoteca. Pasan las horas. Ay no, lo van a matar. Y el ambiente en la discoteca es muy increíble. Seguro, ay no, seguro se endeudó el hermano y pensaron que era él. Esa, ese es mi, ese es mi, lo que creo que va a pasar. De repente, unas camionetas llegan al exterior del establecimiento y unos hombres proceden a bajar de estas. Jefe, lo encontramos. Buenas emi, ¿qué estamos viendo? XD El sal que andábamos buscando. A un lado déjame ver. Dale la vuelta. No, este no es. Creo que es su hermano, pero vaya que se parecen bastante. 26 de agosto 2009. No chingues. Tijuana, México. Incidente. Un parecido equivocado. No mames. Qué mal. Eres un niño, disfrutando del fin de semana. En estos días, has estado viendo pasar muchos aviones sobre tu casa, te emocionas al ver pasarlos, puesto que tu sueño de grande es ser piloto. Llega el lunes y es hora de ir a la escuela. Llegas a la escuela. A mitad de la clase tus amigos te comentan, que en las noticias, han escuchado que no deben salir en las noches, puesto que hoy tendrán problemas de electricidad o algo así. Y probablemente no haya alumbrado público tampoco. Acaba la escuela. Y te diriges a tu casa. Llega la tarde, y en teoría, la luz debería cortarse en 20 minutos. Pasan los minutos. Y decide... Sí, fíjense que casi todo es México, Colombia, y vainas así. Es asomarte por la ventana. Qué raro, la luz aún no se acorta. Ah, no mames. Pasa la noche, y amanece. Comienzas a alistarte para ir a la escuela. Sales de tu casa. Y en el camino te encuentras con tus amigos. ¿Sabes por qué anoche cortaron la luz? Preguntas. Tu amigo te voltea a ver y te responde. Mi padre me dijo, que hacen eso para ocultar la ciudad. ¿Ocultar la ciudad? Sí, se llaman ejercicios de oscurecimiento. Ejercicios de oscurecimiento. ¿Para qué es eso? Es por si en las noches aviones enemigos entran a nuestro territorio. 6 de agosto 1945. Hiroshima. Incidente. Las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Eso fue lo que pasó. Oh my god. ¿Qué? O sea, yo estaba empeliculada con los niños. Ejercicio de oscurecimiento. ¿Lo contrario que hizo Michael Jackson? Amigo, yo estaba re empeliculada con los niños. Yo estaba full en el papel de los niños. Se me había olvidado alrededor, en serio. Yo decía, ah, muy interesante. Los niños, ¿qué les pasó a los niños? No al entorno. Pues no les sirvió, igual los bombardearon. Qué mal. Eso fue trágico, la verdad. Uy, el trueno. Oh my... Oh, what the fuck. OMG, qué trágico. Amigos, creo que va a morir. Creo que va a llegar un trueno y me va a explotar en la casa. Oh my god. Encima... Oh my god. ¡Qué pinche miedo! Estados Unidos, bromita Gigi. Sí, what the fuck. El trueno está bien fuerte. Pa' cagarme más de miedo. El boy de... Se oyó mucho, sí. Sí, estuvo fuerte. Red John Major. Yuda ha canjeado esta carta. Están re duros. A los niños le pasó lo mismo que al mamut de la canción. Ay, qué miedo. Qué miedo. No sé por qué pienso que hasta Zeus quiere cambiarme el outfit. Se imaginan que me pongo el outfit normal. Y para de tronar, boogers. Extiendes tu mano. Y tomas el vaso de vidrio que está sobre la mesa. Pasas saliva por tu garganta. Y acercas el vaso a tu boca, dando así un último trago. Glug, 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 glug. Parece que esto es realmente el fin. Te pones de pie, mientras escuchas, como en el exterior el ambiente se comenzaba a tornar, poco a poco más ruidoso. Caminas hacia tu escritorio Abres el cajón Y desempolvas a una vieja amiga Al mismo tiempo Una lágrima comienza a rodar por tu mejilla Los recuerdos de todo lo que sucedió te comienzan a invadir Dios sabe muy bien que yo intenté protegerlos Esos malditos monstruos Dedique mi vida entera a deshacerme de ellos Y bueno, es así como termina todo A través de las frías paredes de metal Comenzaban a escucharse Algunos estruendos Y golpes por todas partes Claro Saben muy bien que soy la última esperanza La última esperanza Para que la humanidad sea salvada Y por eso vienen a por mí En el momento en el que me atrapen Habrán eliminado toda oportunidad Para que este lugar pueda ser salvado Los golpes y crujidos Comienzan a escucharse cada vez más cerca Malditos animales Tantos hombres que dieron su vida Que lucharon a mi lado por años Que lucharon por mí Y todo por nada La humanidad está condenada Todos esos valientes hombres Que tenían esposas Hijos Que abandonaron todo lo que eran Y todo lo que tenían Mientras yo los guiaba Y lo único que pude hacer Fue guiarlos a su muerte En las paredes El trueno No mames Justo con este tema Qué pinche miedo Qué pinche miedo Es que me voy a cagar encima Es que voy a morir Es que da mucho miedo Es que no me lo puedo creer Es que es perfect timing incluso Oh my god Parecía del video No, no es del video Es de aquí Yo pensaba que era el video XD Es de aquí Suena Este sonó Creo que es el que ha sonado Más fuerte hasta ahora No mames Qué miedo Se cancela directo No lo sé Me da miedo De que a lo mejor Caiga un rayo Y la luz se daña la verga Creo que Dios no le gusta ese outfit Yo solo intentaba salvarte Emi No manches Qué What the fuck Good Si te vas a asustar No veas V o ID O sea, no me dan miedo los voids Me dan miedo Los truenos O sea, no me dan miedo los truenos Me dan miedo que justo suene tan fuerte En estos momentos Des, se comenzaba a escuchar Que estaban a punto de entrar Al menos Pude aniquilar a una inmensa cantidad De esas atrocidades Quizá Si somos lo suficientemente afortunados Ya cambiéme a la sumisa Niseus es capaz de soportar a la dominante De repente Escuchas un estruendo muy fuerte Tal parece Que han logrado irrumpir en el lugar Aún así No les voy a dar la oportunidad De que se renocijen con esta victoria Un rayo cayó afuera de mi cuarto Toda chamuscada quedó mi ventana En serio Oh my god No dejaré que me capturen Ni me convertiré en su trofeo Al menos si me voy Me llevaré conmigo la oportunidad De darles una victoria Sacas a tu vieja amiga de su estuche La colocas cerca de tu cabeza Tomas un respiro bastante profundo Y gritas 30 de abril de 1900 Acuerdo amigos Ese estuvo intenso Y Dios dijo El que mate a Hitler Se ganará el cielo automáticamente Hitler be like Aprovecha el bug papu Aprovecha el bug papu Buen aplausos Buen aplausos Altyazón